Gracias. 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 Con la presencia del Dr. Juan Duarte, ¿podría decirnos a qué lugar de procedencia viene? Nosotros venimos del Centro de Investigación y Computación del Instituto Monetario de Educación. ¿Qué espera de este evento? La participación de los estudiantes que están por salir, con la intención de darle contenido a sus estudios, y le daremos a ofrecer a los profesores de investigación, investigación y cultural que tenemos en el Centro. Muchas gracias. 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 ¿Una porra para el equipo del staff? A la bio, a la bio, a la bio, a la bio bomba que el staff, el staff, raro, raro.